Los hechos de violencia en contra de la niñez, de las mujeres, robos, asaltos, incluso accidentes de tránsito, destapa la dificultad que tienen las provincias de acceder a la justicia. Gente humilde que acude y busca esa ayuda de parte de la justicia no lo va a encontrar porque no cuenta con ese recurso suficiente. El acceso a la justicia de algunas poblaciones del departamento de Santa Cruz se tiene restringida. San Germán es un pueblo o una comunidad del municipio de Yapacaní con aproximadamente 7.000 habitantes. Pero ¿cómo acceden a la justicia estos habitantes que de alguna manera se ven envueltos en algún proceso judicial? La policía no tenemos, estamos trabajando, anteriormente había policía, justamente estamos trabajando con el alcalde municipal para que nos puedan designar unos cuantos efectivos policiales. En el tema de juzgado no tenemos, tenemos que llevar hasta el municipio de Yapacaní. En las provincias las víctimas tienen que recorrer 30, 50, 70, 100 o más kilómetros en busca de justicia. Esta situación se da porque en sus comunidades no existen policías, fiscalía y tampoco juzgado. Entre 8 o 9 que se quedan cada turno, ¿no? Entonces no abastece eso para el municipio de Yapacaní, vuelvo a reiterar, con la cantidad de población que tenemos, hermano. Solo dos fiscales hay para la provincia de Ichilo que tiene cuatro municipios y cerca de 100.000 habitantes.